Hola a todos, este es el vídeo número 13 de los dedicados al curso de preparación de hornos microondas a que conozcamos los componentes internos del horno este vídeo está dedicado al magnetrón el magnetrón es uno de los elementos principales del horno es el que convierte la alta tensión en señal de microondas siendo las microondas las que calientan los alimentos básicamente el magnetrón no es uno de los elementos que suele fallar pero también falla en los hornos más o menos los elementos que suelen fallar más habitualmente son el fusible de alta tensión el condensador de alta más el fusible tanto puede ser que falle solo el fusible o que fallen ambos los switches de la puerta sería el tercer elemento que más suele fallar y en cuarto lugar podríamos poner el magnetrón el magnetrón puede tener diversos problemas puede ser el más común que se derive señal de alta frecuencia de alta tensión y genera un arco eléctrico por lo tanto veríamos quemado una chispa en la parte del conector otro fallo puede ser que la bocacha se queme que suele ser uno de los fallos más habituales bocacha quemada por lo tanto no genera la señal como debería y deriva la alta tensión básicamente el magnetrón lo podemos comprobar visualmente viendo si vemos algún tipo de quemado algún tipo de derivación y viendo la bocacha que luego lo veremos luego hay otro tipo de comprobación que sería en la escala de ohmios del polímetro en la escala de resistencia para ver si su pequeña bobina que prácticamente da 0 ohmios porque nada más que tiene 4 o 5 espiras es muy pequeña si la misma tiene algún tipo de derivación con la masa ya que cortarse la bobina por el grosor que tiene es prácticamente imposible vamos a comprobarlo en la escala de ohmios ponemos el polímetro en ohmios en la escala más elevada que tengamos os aconsejo la escala de 20 megas o incluso la escala de superior la de 2000 megas si lo tenéis en algún polímetro puntas de medida en ohmios y en común realizamos primeramente la prueba del polímetro vemos que mide y ¿qué hacemos? soltamos el conector del magnetron no quiere decir que el arno está desconectado y ponemos las puntas de medida nos va a dar una resistencia de 0 además en una escala tan elevada 0 seguro bajamos de escala y en la escala de 200 nos tiene que dar prácticamente o en sí un cortocircuito 0 ohmios porque ya digo, la bobina es muy pequeña volvemos a subir de escala y comprobaremos la derivación dejamos una de las puntas del polímetro en uno de los terminales y con la otra punta tocamos la carcasa metálica si tuviéramos una escala superior pues subiríamos en esta medida el polímetro debe dar lo mismo que circuito abierto infinito si diera algún tipo de medida algún tipo de pequeña fluctuación a ver si consigo engañar un poco tipo esto que no fluctuase algo nos estaría indicando que tenemos algún tipo de derivación tanto en la parte interna como en la parte del conector por lo tanto ese magnetron estaría averiado estaría derivado cosa que es bastante peligrosa en algún vídeo por ahí se ha visto que magnetrones derivados si vemos el punto por donde se ha rajado el conector y por donde ha salido la chispa le han eliminado parte de chapa para que no salte el arco voltaico y por lo tanto de aquella manera no es la más adecuada pero bueno han llegado a poder no repararlos pero al menos que duren una temporada más haber podido solucionarlos vamos a ver este en la parte interior este tiene un problema de que la bocacha se ha quemado por lo tanto en el momento de estar funcionando el arno lo que hace es que genera una cantidad de chispas importantes que destellean se ven en la cámara de cocción es el símbolo el síntoma típico de un magnetron averiado chispas explosiones en la cámara de cocción y previamente a eso lo que habríamos visto es el sidélite la lámina de mica que lleva el horno en la parte interior que la misma se empezaría a quemar por un extremo por un lateral que se queme el sidélite es síntoma primero de que pueda fallar el magnetron y segundo de que se nos ha quedado comida que se ha ido carbonizando por eso es muy importante mantener limpio el sidélite de restos de comida que la misma no se carbonice por lo tanto no pueda generar chispas por ahí vamos a ver este magnetron este magnetron tal como vemos tiene la bocacha quemada lo que está haciendo es que está perdiendo parte de la alta tensión por aquí posiblemente por un mal aislamiento o sea por un mal sello de la bocacha la misma se ha quemado todo esto son chispas de alta tensión que han saltado y las mismas apenas se percibe pero vemos que ligeramente se ha quemado también por la parte de la malla metalizada el problema es que en el momento que lo ponemos a funcionar ya digo genera una cantidad de chispas muy elevada por lo tanto el magnetron no puede funcionar el horno explosiona se ha comentado también por ahí en algún vídeo que hay quien la bocacha la ha conseguido reparar ha quitado la bocacha en algunos países se vende generalmente la misma no se vende se cambia el magnetron entero pero bueno hay quien ha encontrado bocachas de recambio o sacadas de otros magnetrones las ha cambiado y le ha funcionado yo ese tema no lo he probado ninguna vez hay también quien ha cogido un condensador de electrónica de este tamaño lo ha vaciado le ha hecho un pequeño agujero y ha colocado una especie de capuchón el problema de eso algunas veces funciona pero ya digo tenemos el problema de las chispas de alta tensión que pueden escapar por la bocacha el magnetron lo que lleva es una serie de imanes en la parte central una pequeña bobina que es donde aplicamos el voltaje y otro fallo que puede tener el magnetron es que estos imanes se suelten o se apartan ya es complicado pero bueno puede pasar y los mismos vibren por lo tanto con esa vibración el magnetron se calienta excesivamente para evitar el calentamiento del magnetron tenemos el ventilador que lo tiene justo al lado enfocado contra él pero el tema del ventilador no todos los hornos lo llevan por lo tanto hay hornos que no están preparados para tanta temperatura o magnetrones que no pueden aguantar tanto aparte del magnetron en muchos casos vamos a encontrar aparte del termostato que lleva la cámara de cocción un termostato en la parte superior del magnetron que también lo va a proteger colocado en serie con los otros termostatos del horno vamos a comparar con un magnetron que tenga la bocacha en buen estado como sería este el mismo no ha tenido ningún tipo de fuga de chispas ningún tipo de fuga de alta tensión por lo tanto este magnetron funciona perfectamente comparado con este otro que está quemado hay que decir que en caso de avería del magnetron como no tengáis un repuesto de desguace el problema que tiene el magnetron es que el precio del mismo como recambio puede ser la totalidad del precio del horno si el mismo es de gama baja encontramos hornos de gama baja por 46 euros hasta por 40 euros han llegado a encontrar cuando un magnetron si lo vamos a comprar nos puede costar 60 euros en caso de tener que cambiar el magnetron que tengamos otro de desguace aparte de fijarnos en la serigrafía que lleva el mismo si podemos conseguir el mismo muchísimo mejor si no lo que tenemos que fijarnos es en el tipo de anclaje que lleva el magnetron en este caso son anclajes de tornillo nos podemos encontrar otro tipo de anclajes con unos vástagos y que vaya con tuercas sujeto al chasis y ahora no recuerdo el otro modelo porque hace tiempo que ya los que veo son de este tipo pero hice un documento para la página web donde se explicaban diversos modelos de anclajes de magnetrones os lo han hecho aquí abajo por si lo queréis ver pues nada hasta aquí el tema del magnetron tampoco lo he contado demasiado pero bueno las pocas cosas que he contado espero que os sirvan de ayuda en caso de avería del mismo que hayamos tenido una fuga de alta tensión evaluar comprobar que es lo que os cuesta el recambio ya que es la parte más cara del horno y en la mayoría de ocasiones si no tenemos de repuesto o sea no tenemos de desguace no tenemos de otros hornos viejos el coste del magnetron hace inviable la reparación del horno ya que el mismo puede costar tanto como el horno o la mitad o otras cuartas partes de lo que vale un horno microondas pues nada espero que os haya gustado que os sirva de utilidad un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo